bien batido lo pueden hacer en licuadora también ok amigos vamos a sacar las estrellitas este es el molde agarran agua con otra cecita de agua y comienzan a sacar las estrellitas las hagan a sus amigos en un tráster la van poniendo en un tráster así como está miren así es como queda y el avance la van sacando y de la misma manera pero y así nos queda la estrella así nos queda la estrellita amigos miren así de esa manera y amigos miren así nos quedan las estrellitas así las sacan ustedes cuesta un poquito por eso hay que echarle agua miren ahí nos van quedando las estrellitas miren perdón ya así se nos queda y así es como la van cortando tienen que echarle agua amigos si no se pega miren 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 así es como la sacan y ahí es donde nos queda la estrellita miren y en la misma manera le vuelven echar agua le vuelven a echar agua y igual ahí nos queda la estrellita y en la misma manera le vuelven a echar agua otra vez y así hasta que nos salgan todas las y que amigos así la siguen sacando miren se ponen agua al molde y si no se les va a pegar miren así nos queda la estrellita y así la siguen sacando así es como sale y amigos ahora sacamos estas estrellas azulita miren que tienen que echar agua miren aquí es donde yo tengo mi traste de agua y así lo estoy metiendo y sacando la estrellita miren así es como se saca la estrellita ok amigos le van a poner un poquito de la la gelatina que hicimos de poco y le van a poner nada más un poquito le van a poner un poquito nada más que amigos miren así le pongo al molde un poquito para poder poner las estrellitas ahorita lo pongo a gelar ok amigos aquí tengo ya mi gelatina ya gelada ya se hizo durita yo le voy a poner las estrellitas miren ok le vamos a poner tengo bien limpia mis manos con jabón le vamos a ir acomodando estrella por estrella miren vamos a poner una no sé si vean ahí una roja un azul una roja una roja un azul otra blanca y así le volvemos a poner otra azul otra roja una blanca una blanca miren ahí se mira ahí le vamos poniendo una blanca una roja miren así se le va poniendo a los amigos amigos vamos a dar un poquito de agua para pasarlos en la mano porque le vamos poniendo cada estrella porque le vamos poniendo cada estrella y le ponemos un azul azul otra roja una blanca le ponemos una roja ok no ok amigos aquí también te los voy a meter a a gelar para que se queden pegadas ok amigos aquí ya se pegaron le vamos a poner otro poquito de la gelatina pero despacio con esta espátula despacito a modo que no se les vaya a despegar las otras estrellas despacio que no caiga así de una vez de de sopetazo y caiga poquito a poquito y caiga poquito igual iban a seguir este poniéndole más estrellitas igual para que peguen le van a ir poniendo de la misma manera amigos una blanca una roja vamos a poner un azul igual una blanca así le van a ir a ustedes poniendo no sé si se ve ahí creo que mi mano está tapando pero ahorita les voy a explicar bien es que está bien hondo mi molde venga a ver si logran ver ahí ahí se le va poniendo luego ya le pongo otra azul miren a modo que vaya pegando con la gelatina ahorita le toca una roja miren amigos así es como va quedando este a ver si pongo algo aquí abajo para que ustedes puedan ver luego le pongo otra una blanca otra blanca miren para que ahí se vaya viendo luego le pongo un azul miren miren aquí amigos de la misma manera igual le siguen poniendo este igual más grenetina pero despacito a modo que no se les van a despegar las estrellitas miren a modo que no caiga directo al a las estrellas y no se les van a despegar y ahorita lo que ustedes van a hacer igual ponerle igual más estrellitas igual una azul una blanca no se si lo ven ahí le ponemos una roja le ponemos una azul otra roja una blanca perdón le vamos a poner aquí un azul aquí en medio los dos como que se peguen miren amigos ahí van quedando las luego le vamos a poner otra roja miren vamos a poner otra roja la llevan a gelar otra vez ok amigos aquí yo ya tengo mi grenetina derretida y nada más se la voy a poner y se la voy a escurrir toda y se la voy a escurrir toda a modo que se escurra todo todo aquí miren de ahí le ponen toda la grenetina miren miren ya se la estoy poniendo miren 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 así es como le ponen la grenetina y la siguen batiendo hasta que agarre le agarre cuerpo miren lo que vamos a hacer es dividirla en los tres colores vamos a poner en el número la otra velocidad más la velocidad más fuerte amigos para que agarre más y lo ven ahí ¿verdad amigos? miren ahí está ya agarrando cuerpo esto es delicioso amigos para que agarre vamos a meter el ok amigos aquí ya está nuestra gelatina ya bien pegada ahorita le vamos a poner las otras gelatinas aquí esta ya está lista amigos ahorita la vamos a a convertir en los tres sabores ok amigos aquí ya tenemos en la primera parte yo le puse el color rojo entonces lo que van a hacer es bastirla ahí ya está batida ahora aquí van a poner la blanca van a poner la blanca de la misma manera le van a batir para poder hacerla echar al molde ok vamos a echar ya nuestro molde ya está ya este ya está congelado entonces lo que vamos a hacer es echarle esta parte y la vamos a llevar a la nevera vamos a llevar a la nevera amigos miren se la ponen toda 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 ahí se la ponen todita amigos y la vamos a llevar a la nevera y amigos ponemos aquí la otra parte para hacerla azul vamos a llevar a la nevera y le ponemos el color azul y le ponemos el color azul a la nevera y le ponemos el color azul y ya lo baten bien azul vamos a que quede bien azulita amigos miren ahí tiene que quedar bien azul vamos a poner otras gotitas para que nos quede bien azul miren ahí me baten y va a agarrarlo azulita miren va a agarrarlo azul miren amigos ahí está ya está quedando miren miren y amigos vamos a ponerla miren le vamos a poner la otra gelatina roja amigos miren todas de una vez todas, todas amigos miren, que no quede nada amigos limpian bien el traste lo están viendo ahí verdad miren, me va a quedar está deliciosa y bien bonita la gelatina amigos me va a quedar muy hermosa miren ustedes le ponen todo a todo que no quede nada amigos y luego la van a llevar otra vez a gelar para que se se gele la gelatina que amigos le ponen la última capa la última este la última gelatina miren que les quede al ras amigos miren arrasa, arrasa amigos pueden poner toda amigos la riegan bien amigos que se distribuya bien para que les quede bien bonita bien bonita va a salir la gelatina bien bonita va a salir la gelatina amigos bonita y rica amigos bien deliciosa amigos muy deliciosa, sabrosa va a salir muy sabrosa amigos va a salir muy sabrosa amigos va a salir muy sabrosa amigos ok amigos ok amigos estos son mis ingredientes que voy a usar miren vamos a usar tres cuartos de litro de agua vamos a usar dos quesos aquí está mi dos quesos crema doble crema vamos a usar la mitad de heavy cream vamos a usar dos cuatro seis ocho crema 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 cada una tiene diez gramos ok vamos a ocupar una condensada perdón dos condensadas vamos a ocupar dos nomás que son de diferente nombre y dos evaporadas miren vamos a ocupar también de estos de esas bonitas no sé si ustedes ahí la logren ver perdón aquí creo ahí creo que ya la logran ver miren creo que la logran ver y vamos a ocupar de estos son como brillitos azules vamos a ocupar tengo todos manchados mis dedos de azul amigos ok vamos a ocupar estos quises vamos a ocupar una gelatina de coco que nos va a dar color transparente vamos a ocupar coco coco rallado amigos aquí dice miren además tengo un poquito para mi gelatina vamos a ocupar vamos a ocupar una taza de yogur blanco o sea natural vamos a ocupar aquí como uno dos tres que tengo otro molde este es batidores y para poder sacar mi gelatina y vamos a ocupar este molde amigos miren y nuestra batidora aquí tenemos amigos nuestra ollita para poder hacer la gelatina transparente van a poner los tres cuartos de litro que les dije y van a esperar que hierva o se caliente ok amigos mi agua ya empezó a estar lista yo le pongo una pizquita de sal y luego le dejo caer la gelatina de coco y luego ya le empiezo a meñear amigos esta agua ya es este agua filtrada agua especial amigos esta muy limpia mi agua amigos y ustedes le van a mover bien constantemente que no quede ningún grumo ok amigos así es como me ha quedado mi gelatina yo ahorita le voy a dar vuelta ustedes ahorita lo van a ver ok amigos es solo con lo que yo voy a decorar mi gelatina miren aquí está y aquí tengo yo mi gelatina para ya darle la vuelta le damos la vuelta amigos y así es como me queda mi gelatina miren si lo logran ver ahí miren así es como quedó mi gelatina entonces lo que yo ahora voy a hacer es ponerle un poquito de mermelada aquí en medio y para que la estrellita que está acá se nos llene de de mermelada amigos ustedes lo pueden poner como ustedes quieran amigos nada más que tiene que ser rojita la la mermelada miren así le van a hacer para que se mire se ponga la estrellita y luego le van a poner coco así alrededor miren así no sé si ahí me estén viendo a todo alrededor amigos le van a poner todo 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 el coco de toda la orilla todo toda la orilla aquí ya tiene coco todo alrededor amigos y ahorita le vamos a echar este brillito miren lo vamos a poner así encima todo el coco amigos miren se lo ponen todo el brillito así y luego también tenemos aquí unos kits igual de color azul ya le vamos poniendo los kits así igual que sean como adornitos amigos miren ahí va ahí le vamos poniendo ya adornándola nos quedó amigos deliciosa muy rica amigos y aquí también tenemos no sé si lo logran ver ahí tenemos estos de color rojo y blanco y se lo vamos a poner aquí también así encima igual amigos así se lo vamos poniendo aquí igual amigos con mucho cuidado amigos que se me están pues cayendo amigos y ahí ustedes les van poniendo todos los dulcitos rojos y blancos que yo tengo acá todos se los voy a poner y así amigos y así así la dejan está muy rica amigos miren muy deliciosa amigos yo le voy a dar la vuelta a ver si puedo porque esta mesa es de improvista miren amigos así es como me queda mi gelatina amigos me quedó muy bella amigos muy hermosa aquí tengo más bolitas que se me quedaron acá miren y el coco también miren amigos esta bella mi gelatina ok amigos así es como me ha quedado mi gelatina miren chequen ustedes esta es una deliciosura amigos miren así es como me quedó mi gelatina muy deliciosa amigos muy sabrosa riquísima amigos esta muy deliciosa amigos compartan con sus amigos suscríbanse denle manita arriba y gracias por apoyarme gracias a todos todos sean bienvenidos y gracias a mis nuevos suscriptores que dios les bendiga y aquí con otra nueva videita hasta videito perdón hasta luego bye suscríbete Gracias por ver el video.